Hola, buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Investigaciones en Líbero, un programa donde andamos en uno de los reportajes que publicamos durante la semana que causó impacto o tuvo importantes repercusiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un artículo publicado el martes en nuestra página web que explica cómo la comunidad de Petorca busca resolver su problema de la sequía. A través de una mesa hídrica que tiene el respaldo de los cinco municipios de la provincia de Petorca, hay consenso en que instalar una planta desalinizadora es lo más viable para buscar nuevas fuentes de agua en la zona. Los detalles de la propuesta de una planta desalinizadora los conocieron en terreno nuestros periodistas y podrán verlos en el próximo video. De milímetros, metros cúbicos y litros por segundo se habla en Petorca, una provincia que está decidida a encontrar una solución técnica a la sequía que enfrentan. En el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, la opción rechazo se impuso en cada una de las cinco comunas que conforman la provincia ubicada en la región de Valparaíso, La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papú y Petorca. Esto ocasionó una oleada tuitera criticando su elección, ya que supuestamente el texto garantizaba el acceso al agua. Pero sus habitantes aseguran que por más que estrujen la constitución, no va a salir agua. La solución es técnica. A partir de la instalación de una mesa hídrica en la comuna de Cabildo y otra mesa hídrica provincial en la que participan agricultores, canalistas, encargados de los sistemas de agua potable rural, mineros y los alcaldes de los cinco municipios, llegaron a un consenso. La instalación de una planta desalinizadora es la solución más viable. Nosotros creemos que a través de la mesa hídrica, que ha iniciado un trabajo junto a la Unión Comunal de APR, que una de las alternativas más viables es la desalinización de agua de mar. Hoy día nosotros geográficamente y territorialmente tenemos todas las condiciones para que se pueda desarrollar un proyecto de desalinización y que permita traer en lo posible dos mil litros por segundo a esta zona. Asegura el alcalde de Cabildo, Víctor Donoso. La planta se ubicaría en el mar, en el área de las salinas de Puyalli, donde confluyen los ríos Petorca y La Ligua. En la mesa hídrica ya han revisado proyectos de plantas desalinizadoras. Dicen que hay una iniciativa privada que ha ido avanzando en los permisos y que el costo de instalar una de ellas ronda los 250 millones de dólares. Según el alcalde de Cabildo, el compromiso asumido desde el Ministerio de Obras Públicas es que antes de que termine este año harán una revisión de todos los proyectos que han explorado desde el gobierno de Michel Bachelet para ver cuál es la mejor alternativa. Y en paralelo, ya piensan cómo distribuir el recurso de forma eficiente si se instala la planta. Una alternativa es aprovechar la red de canales que ya funciona en la provincia y que ha ayudado a varios pequeños y medianos productores. Además, deben resolver qué hacer con la sal que quedaría como resultado de la planta. Donoso asegura que... La escasez de agua en los últimos 13 años provocó la reducción de hectáreas dedicadas al cultivo, de 16.000 a alrededor de 3.500. Además, desde 2006 que no han vuelto a alcanzar el que era el promedio histórico de precipitaciones anuales, de 300 milímetros al año. En 2022, el promedio de precipitaciones oscila entre los 100 y los 160 milímetros. Lo positivo es que fueron de 20 o 30 milímetros cada lluvia, lo que hace que los cerros se tiñan de verde y se recuperen las napas subterráneas. Otra razón que explica el origen de la sequía en Petorca obedece a razones geográficas. No cuentan con alta cordillera que acumule nieve que luego baje por los ríos. Además, las altas cumbres de ese sector de la montaña dividen aguas hacia el norte, hacia el río Ochoapa y hacia el sur, a la Concagua. En este escenario, es que surge la idea de buscar nuevas fuentes de agua, porque a 10 años aún no hay soluciones. Si bien es cierto ha llovido, no se sabe cuánto tiempo vaya a durar. Nosotros a través de la mesa hídrica no queremos esperar el momento en que no haya más agua. Plantea Nayareto Lavarría, presidenta de la APR San José El Carmen, que tiene 180 usuarios. Daniel Valdivia, presidente del Servicio Sanitario Rural de Los Molinos, que atiende alrededor de 1.600 personas, sostiene... Hemos llegado a la conclusión de que, como hay escasez de agua y el recurso, la materia prima está en el mar. Estamos tratando de potenciar una planta desorganizadora. Ojalá Dios quiera, las autoridades se convenzan de que es un mar necesario. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes para ahondar en un nuevo tema de investigaciones, El Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.